Al menos 100 personas han fallecido por alcohol adulterado. Debido a la escasez de producción y venta de bebidas alcohólicas por la pandemia, en las últimas dos semanas al menos 100 personas han fallecido por el consumo de bebidas adulteradas. Los decesos se han registrado en los estados de Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán. En Jalisco se reportaron 31 muertes por el consumo de alcohol adulterado. Asimismo, la Secretaría de Salud Estatal informó que en el municipio de Chapala seis personas perdieron la vida y dos se encuentran hospitalizadas por la misma razón. La dependencia informó que se abrió una investigación y anunció. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco comenzó las investigaciones respecto del producto con la finalidad de determinar la composición del mismo. Las autoridades identificaron que la mayoría de estos casos se asocia al consumo de alcohol de caña de 96 grados, de la marca El Chorrito, la cual se sospecha ha sido adulterada con alcohol metílico. La COFEPRIS resaltó que algunos de los efectos para la salud por el uso inadecuado de metanol son asfixia, vómito, diarrea y en casos graves deriva en coma, paro respiratorio, ceguera, convulsiones y muerte. En los municipios de Chiconcuaut, La Puebla y Axochiapan, Morelos se han registrado 34 casos, justo después de los festejos del 10 de mayo. En estos lugares, las bebidas que se repartieron fue refino, un destilado de agave. De acuerdo con el Ayuntamiento de Chiconcuautla, las bebidas fueron distribuidas por productores del municipio de Zacatlán, en tanto que la Coordinación Estatal de Protección Civil alertó que el número de personas intoxicadas y fallecidas podría aumentar. Además, mediante un comunicado, el gobierno estatal informó que en la zona de Chiconcuautla fueron decomisados 50 litros de refino. De acuerdo con las autoridades municipales, es una bebida que se consume mucho en esta zona por ser marginada y solo cuesta 15 pesos el litro. Hasta el momento, en Yucatán, han fallecido siete personas y cuatro permanecen hospitalizadas por intoxicación. Algunos eran provenientes del municipio Acancé, mientras que otros de la cabecera municipal. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación para determinar a los presuntos responsables de los hechos. El alcoholismo, la pobreza y la desinformación son condiciones que propician el consumo de bebidas adulteradas.